Hola otra vez, bueno esta es la típica casa, bueno más bien son las típicas casas de Normandía, digámosle así, si pueden ver para el fondo. Esta es la típica avenida de casas que entran a la playa en Normandía y vamos a recorrer un poquito lo que es el barrio para que vean lo que son las típicas casas, las típicas casas que ven, vean las paredes originales, lo que ven las películas, bueno pues, esto es original y este es el típico barrio de Normandía. Vamos a caminar un poquito, el clima está un poco feo, y aquí está la villa Valentín, todos si se fijan lo tratan de dejar al tiempo original y bueno hay unos franceses que van, no sé a donde vayan pero es gente que vive aquí, y bueno, caminamos, estoy echando un cigarro porque hace mucho frío, esto es lo que vería un soldado al entrar al pueblo, vean aquí a la derecha, está impecable, se ve que no lo han hecho nada, es el típico barrio del desembarco, vean esta típico barrio del desembarco, vean esta taja también es parte, y está. Gracias.